ya yo soy como esta miren es un equipito nuevo que me llego para clase cosa que no tienen en muchos lugares que doy clase pero el que llego de eso ustedes van a sacarlo nada mas tengo una sola mano es un interruptor inteligente se llama Wi-Fi Smart Switch ya tengo también el manual que trae escaneado no es el original, el original esta aquí que es esas cosas que ustedes ven ahí grandes chiquiticas yo la escaneé un poco mas grande mas ampliada así que después de detalles como trabaja como funciona todo porque hasta yo tengo que estudiarlo, la tecnología avanza tanto que uno no sabe casi nada hasta la próxima, si les gusta el video denle like, suscribanse a mi canal y ya tienen la camanita hasta la próxima y ya y ya y ya